El domingo finalizó el decimonoveno sudamericano Master Chile 2017. Estuvimos muy bien representados con la atleta riocuartense Griselda Celis. Griselda, bienvenida y felicitaciones. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Tenemos luciendo en la mesa del living tus conquistas, tu última conquista. Mi última conquista del año 2017, el sudamericano en Santiago de Chile. Tenemos una medalla de plata y una de bronce. Así es, el día lunes se corrieron los 5 kilómetros en pista, en la cual tuve la oportunidad de salir segunda, se hacía su campeona, con una cantidad de atletas de 1.700 de sudamericanos, 50 atletas de otros países invitados. Así que fue un evento muy lindo. Y son muchísimos los atletas, fueron 2.000, pero vos ya tenés una experiencia vasta en este tipo de competencias. Y eso cuenta, Griselda. Sí, sí, por supuesto. Este es mi cuarto sudamericano. Tuve la oportunidad de volver a encontrarme con atletas que había ya corrido en otros años, en el mundial, en el 2010 y en el 2011. Así que sí, sí, nos volvemos a reencontrar y bueno, estuvo muy bueno. Lo tuyo tiene que ver con una manera de vivir, atraviesa tu vida, el atletismo. Sos participante activa de cuanta competencia hay. ¿Vos notás que últimamente más personas se están sumando a este deporte? Sí, sí. Mirá, yo cuando comencé va a ser 9 años, ya de una edad ya grande. Y bueno, y después había muy poquitos atletas, me acuerdo, acá en Río Cuarto. Y después ya se empezaron a sumar, tanto para carrera de calle, para pista, carrera de montaña. Y ahora de todas las edades, porque ya tanto como más grande que yo, chico jovencito, así que sí. Yo no sé si será porque se ha puesto de moda aprovechando la época del año, pero incluso en las calles de Río Cuarto se ve mucha gente haciendo el trotecito por la tarde, por las siestas solemos verlo también. Sí, sí, se ve durante todo el año, porque la gente ya viene planificando carreras. Entonces, bueno, tenés que entrenar todos los días. Y aparte te llega a fin de año, querés estar bien, como todas las mujeres. Entonces, bueno, salimos a correr. Hay que entrenar. ¿Y cuánto sacrificio supone también, no? Digo, trae satisfacciones, pero hay un sacrificio. Sí, sí, un sacrificio muy lindo. Yo lo hago con mucho placer porque también me da muchas satisfacciones. Así que mi entrenamiento es entrenar en el gimnasio, en el Quartal Yendo, en el Kaizen. Y entonces yo aprovecho ahí la mañana a hacer gimnasio, la tarde salgo a hacer lo que me corresponde en pista o salir a hacer los fondos. Así que sí. Es una elección también que estás compartiendo con tu familia. Sí, sí, con mi marido, mi hijo también. Está bueno, ¿no? Porque por allí uno solo se complica por el tema de, lo que decíamos, los sacrificios que implica, pero contar con la pareja que también está con el amor al mismo deporte. Y bueno, transmitírselo a los hijos también, qué importante. Sí, está bueno, está bueno. Más allá que entrenamos distintos horarios y todo, pero ellos me acompañan a mí. Así que si no, no lo podría hacer. Si vos no tenés el apoyo de la familia, no, no se puede. ¿Qué hay para adelante, Griselda, ahora? Bueno, ahora, bueno, también corrí los 21 el día domingo, creo. Sí, la medalla de bronce. Sí, y bueno, mi año ya está terminado en el tema de lo que yo había planificado. Voy a seguir haciendo, por supuesto, las carreras locales, las que quedan, y ya pensando después de fin de año, para ver, planificar, para ver si puedo ir a un mundial en Málaga en noviembre. En noviembre 2018 sería. En noviembre 2018. Falta mucho, pero bueno, hay que pensar en todo, el tema del entrenamiento, el costo del viaje, si se va a poder hacer. Así que bueno, vamos a ir de poquito. Decías que habías planificado tu año, lo estás terminando, el balance más que positivo. Sí, por supuesto, sí, sí. Sí, sí, logré lo que yo quería, estar a hacer un podio con las atletas mejores del mundo, que las que te contaba recién, que las que había conocido en el mundial. Y bueno, eso para mí, bueno, ya está. Ya terminé el año feliz. ¿Tenés el apoyo de instituciones para poder encarar estos proyectos, Lyselda? Mira, yo cada vez que voy a realizar así algún campeonato afuera, en Argentina, entonces empiezo a presentar carpetas. Este año tuve la oportunidad de que me ayudara nuevamente el gobierno de Córdoba, la parte de deporte Joaquín Fervari, Martina Herreras también, parte de deporte. Después los chicos de Getab, que son los que me ayudaron en la vestimenta, el gimnasio en Kaizen, también punto quiropráctico, que son los que me, lo tema de la columna, son los que te cuidan el cuerpo. Es integral. Sí, y bueno, la productora castellano, que bueno, son los que ponen un poquito más. Y bueno, mucha gente, mucha gente me ayuda así, no solamente en lo económico, sino bueno, la ayuda que vos necesitás cuando viajas también un poco. El apoyo emocional, la contención es fundamental, ¿no? Claro. Para lograr estos objetivos. Por supuesto, sí, sí. Así que yo estoy muy satisfecha por un año positivo. En realidad, desde que comencé he tenido muy buenos años. Y bueno, voy a tratar de llegar bien para el 2018 y cumplir el sueño de estar nuevamente en el Mundial y poder hacer el podio, que es el sueño de cualquiera. Sos realmente un orgullo para nosotros, para Río Cuarto, porque siempre nos sentimos muy bien representados cuando sabemos que vas a las pistas, salís a las pistas con la camiseta de Río Cuarto puesta. Así que te agradecemos en primer lugar por esta gratificación que nos traes a la ciudad y celebramos que sigas adelante, que sigas buscando nuevos desafíos y que te sigas superando vos misma también. Bueno, sí, sí, para mí me encanta ir a correr así y representar a Río Cuarto y más a la Argentina. Es algo muy emocionante cuando vos estás corriendo y bueno, sí, sí, se siente mucho eso. Griselda, muchas gracias. Nos aceleramos que haya cerrado el año de esta manera tan maravillosa y bueno, el año que viene nos va a estar contando entonces el Mundial. Bueno, por supuesto y muchas gracias a ustedes, a vos por invitarme al programa y bueno, espero poder estar pronto de nuevo acá. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias, gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros.